Los primeros pobladores de La Punta supuestamente eran portugueses. Sí, eran portugueses y portuguesas. Estaba la barca en Chino del Café, la de Cadeo. Mi madre nació aquí cuando su padre vino en Armadraga. Su padre venía a Armadraga, su madre se puso de parto y mi madre nació aquí. La verdad es que luego como se iban otra vez para allá, yo nací en Carbonera, pero mi madre se vino para acá cuando yo tenía un año. ¿Tus padres fueron de los primeros que llegaron aquí a Punta del Morral? Yo creo que casi de los primeros. Mi madre nació en el 1903. Mi madre nació en Armería, en el pueblecito como le dicen. Y de allí se vinieron para acá. Entonces se refugiaron allí a donde te he dicho, en aquella banda. Y ahí en los almacenes también dividieron. Y cada uno cogió un mesito de caza. Los papeles decían aquello. Que donde está el muelle, allí era todo fango. Ahí el muelle es que se ha comido. Porque allí había una acera de caza y mi abuelo vivía allí. Pero es que aquello, aquello se ha perdido. Aquello era, había de zango que iban andando por él. Pero el zango era duro, ¿eh? Que no te manchaban los pies ni nada. Te ha comido todas las cazas, aquello se ha comido la mitad. Nací en los motelás, lo llaman. Cuando ven aquellos frescos, los motelás. Les hicieron motelás. Porque había dos que se pelearon. Dos mujeres que se pelearon. Y entonces les apelaron a los ceros. Les pusieron a motelar. Ahí cuando venían gente levanta, estaba vivía. Este Juan el Garbi. José el Corina. Pedro el Corina. Juan López. Vieron allí. Miguel la Perica. Luis la Santera. También había allí. Un tar que decía José el Ciego. También. En un desierto le ponían la manta por delante, porque era un tío corrido, comprende. Y encendía la candela allí. De leña, las aperas. Lo que había antes. Ella cuando, eso era un almacén y todo. Vivía en almacén. Su madre tenía un salón grande. Tenía un fuego. Después tenía una puerta que tenía dos habitaciones. Y ahí dormía. Su hermano y él, su padre, su madre. Aquello era de almacén de la almadraba que había visto allí. Y toda la gente que vivía eran de almacenes y la habían dividido. Ella había un corredón de esos grandes de agua. Y los galeones hacían agua allí. Los galeones entraban allí por el caño. Hasta la posa de Cabó. Se pusieron la posa de Cabó porque Cabó era uno de los que tenía... Todas las marcenas de esas eran de Cabó. Era de Cabó. Había muchas casas. Había un corredón grande. Y muchas casas dentro. Había habitaciones. Ahí vivía la gente. Y allí tenía bueno también la tienda. Las gentes de aquel lado venían por la marea. Cuando estaba la marea vacía, venían para acá. A lavar, a comprar. Y con la llena, pues ya que iban con un bote. Pero le han quitado lo más bonito que había. Los pozos. Había la laguna. ¿Te acuerdas de la laguna y decíamos de la laguna? Cuando había tanta agua, un tiempo que pusieron una patera ahí para pasar. Sí, pusieron una patera ahí. Para pasar de un lado para otro. Que íbamos con frasquitos a comprar. Las mujeres. Eso medio arreglado. Concepción, cuando estuve en el carro. No tenía nada que pusieron la muralla. Hizo la muralla. Hizo la muralla que hay. Porque como no había ahí, ni había espirón, ni había de nada. La maa pegaba ahí. Lo que pusieron la muralla es que el agua de la maa no entra aquí. Antes entraba. Las pilas y eso de mi abuela, Joaquina. Tenía allí un moray y las pilas. Las pilas de la gaba. Ahí había una laguna ahí en medio. Porque antes, antes no estaban las piedras puestas. Las piedras aquellas que salen de la que hay mar. No estaba. Entonces, cuando entraba la maa, los suboestes grandes. Tiraba algo contra el fondo que es mucho. Ya que yo era horroroso. Cuando subía la marea, entraba aquí a la casa de esta casa de mi sobrina. La de mi hermano Fraquito, que bañaba ahí en medio. En la puerta de su casa. Yo cuando entraba la agua en la puerta es morada. Llegaba el agua a la pintura aquí por toda esta calle. Y entraba por allí. Y por donde está la cala, por allí entraba también. Cuando eran mareas grandes. Cuando llevo de huerta no se podía entrar. De lado había, ¿no? De la casa porque eso era una maa. Porque eso lo tenía. Lo llamábamos la laguna del infierno. Porque eso cuando era lo más bajo que había en la Punta Arborá. Cuando entraba el agua, ahí duraba el agua, yo qué sé, dos o tres meses. El agua. Yo tenía los chiquillos, jugaba con patera por allí. Había un muelle de madera. Y yo tenía que venir, yo venía de aquel lado para acá. Claro. Al llegar medio muelle había una poza y ya me metí. Claro, había muchos hombres, los hombres siempre estaban en la playa. Y se dieron cuenta. Y entonces se tiró uno que era un compadre de mi padre y me salvó. No había carretera. No, había que andar. Había por los muros. Se iba por los muros. Después había un bote de canela. Lo llamaban el sequero. Pallamonte. Y cuando íbamos por Allamonte, yo tenía a mis hijos. Por el muro travieso, con fango hasta aquí. Para poder llevar acá a Don Joaquín. A mis hijos, el médico. Y con el muro era, empezaba de la salina, todo para adelante. Así, así. Un camino a fin de como la mesa. De ancho. De que hace menos. De piedra, de pango. Tenías que ir descalza y llevarte los zapatos como le piera al hombro. Para cuando llegara allí, enjuagaba los pies y te ponía los zapatos. Por eso Allamonte no se iba prácticamente. Una vez la angustia, el que iba o la que iba. Pero aquí teníamos todo el servicio. De todo. De tener los niños. De los médicos para las criaturas. Para todo. Para todo. Era aquí. La tienda. La plaza. Todo. Los barcos aquí. Era el gazoy. Era la nieve. Era todas las cosas aquí. La primera. Cuando se iba a comprar en la vecina, no estaba la carretera hecha. Entonces, había que ir allí porque era la única solución que había. Y ya después, cuando se hizo la carretera, mucha gente tiraba para acá. Pero nos daba mala atención. Porque era muchos años que llevábamos. Y claro, estábamos con el pueblo de la vecina. O sea que. Sí. Tenía al médico. Teníamos que ir con los botes. A Isla Cristina. A los médicos. Y todo eso. Los botes que había antes. Iban bogando. Que era el tío Matías. El tío Matías. Que era. Tenía bote. El disjunto del tío Jerónimo. Que le llamaban. Había unos cuantos botes. Y entonces íbamos un bote. Y ya después. Cuando tenía Ola. Pues hice un botecito de motor. Y ya pues era el mejor. Porque antes con los vendavales que había. Y con tanto frío. Y teníamos que ir. En esos botecitos. Sin reserva de nada. Y llegábamos ahí. Y lanzopando. ¿Cómo empezó? El tema de lanchear. Tus padres. El disjunto de. De Antonio Alcafé. El disjunto de. Herman Nuestra Roca. Después el disjunto del tío Jerónimo. Y posterior. Ya entró. Pepe. De. Pepe de Alarquía. Y de aquí. A Isla. Y de Isla para atrás. Los pesetas. Los tres pesetas. Era el viaje. Llevábamos a gente. Y se recogía a las doce. A la una. Hasta las cuatro de la tarde. Había. Pasaje. Una de las veces. Que se pusieron de parto. Madre e hija. Otra vez. Otra muchacha. Aquí. Lo tuvo. Se le caía. El crío. En la barquilla. En la barquilla. Mira. Cuando yo me casé. Entonces existía el tren. Que salía de Isla Cristina. A Ayamonte. Y cuando yo me casé en Ayamonte. Fui por. Por la patera. Primero aquí. Fui a la hielita. Y de la hielita. Me fui a Ayamonte. Y me casé en la iglesia de Langucia. Y así fue como fui a Ayamonte. En el tren. ¿Y hasta qué edad estuviste tú plancheando Felipe? Hasta los 30. Y a partir de ahí ya. La carretera. Se hizo. A trabajar. En la barra. En la barra. Sí. Y ahí pues tú en la pared. Se llama Elma. Por la empresa. Por la empresa que construía. La barra. Yo no fui a la escuela. Enseñaron el servicio. Pero cuando se fue al servicio. No sabía escribir ni nada. Sabía poner su nombre y cuatro cosas. Y yo a los seis años fui al colegio. Mi padre me llevaron. El colegio era donde está hoy la iglesia. Y ahí estuve hasta los 14 años. La iglesia no está donde está hoy. Está donde está. La casa de la Mari Carmen. ¿Tú sabes dónde está? ¿Una mera? Sí. Ahí había un almacén grande. Y esa era la iglesia. Y después pasaron la iglesia. ¿Dónde está hoy? Que eso era un almacén. Era el colegio donde yo fui toda la vida. Hace colegio. Ese era el colegio. Ese era el colegio. Una banqueta de madera. Y ahí estábamos. Los niños y las niñas estábamos juntos. Después ya hicieron estos colegios de aquí. Y ya hicieron la iglesia allí. Para el colegio no me acuerdo yo. Yo creo que iba descalzo. No había una maestra que echaba más tiempo en la cocina. Que en la escuela. No veinticinco chiquillos. Para ella solo. Sí. Hasta los 16 me tuvieron en el colegio. Yo empecé en la iglesia. Más, la iglesia está como estaba. Entonces estando en la iglesia empezaron los colegios nuevos. Y ya David. En el colegio terminó el colegio. Ya lo pasaron todos. Todos los colegios aquí. La maestra también venía de Isla. Yo estuve ahí. Me quitaron de 8 años de ahí. La llevaba ahí para la mar. Y dije, venga. Vámonos para la mar. Me fui con la mar. Sardiná. En aquel entorno. Y yo necesito en el barco vela. Y de que ahora mismo no había habitaciones como los niños que hoy cada uno tiene su habitación. Los niños antes había dos camas grandes. Y si había cinco o seis niños, dos para las piedras y para las cabecenas. Los armacenes eran unas naves muy grandes. No, no. Eso era para meter material que tenían los galeones. Y entonces ya cuando los galeones dejaron de existir. Pues entonces eso se quedó ahí abandonado, cerrado. Y ya la gente pues dice, esto no lo quiere nadie. Pues cada uno hicieron un tabique. Mi madre cogió dos partes. Atrás y adelante. Una cocina que era cocina, comedor y de todo. Y para atrás, pues una habitación. En la habitación había 18 gramos. En la longela, todo eso era una almacén. Y ahí poníamos los tabiques de saco. Y dormíamos las personas. Ahí vivía un montón de gente. Dos fuegos. Y ya pues la gente ya se compartía. Y hacíamos que comer. Hoy y ahora hacemos tres o cuatro. Luego dos o tres o cuatro. Porque el martel era muy grande. Pues ya ves, desde el canicolás aquí. Había... Tú entrabas y había una habitación nomás. Pero luego las madres poníamos saco. Nos tabiques de saco y ahí pasaban una vibra. Todo esto era martel. Y cada uno iba modificando lo que podía. Con una cocina de saco. Porque no tenían otra cosa. La casa de mi madre era para separar el comedor de la habitación. Era un tabique de saco. Era un tabique de saco. Una pared de saco. En fuerza de tantacá, de tantacá. Porque esto no había pintura. Tantacá se hizo una pared, una pared dura. Que era lo que... Un tabique de saco. Era donde se tiraba la basura, antiguamente. En la calle de la Punta del Moral tenía una sola pachazo de basura. Y una vez al año se hacía limpieza. Hacíamos hoyos grandes. La arena, porque esto era arena. Echábamos toda la basura allí y la enterrábamos. Yo aquí en la Punta conocí las bardas. Ahí. Del coñaque. Para acá. Una barda alta. Así. Mancho. Y mi madre contaba que ahí ella había conocido enterrar a gente. Donde están las alberas esas. Que ahí había visto un cementerio. Porque aquí pusieron un cementerio en la Punta del Moral. Yo lo conocí, eh. Porque hubo un... Un año que la gente le daba un dolor y se caía. Lo enterraban de golpe. Yo estaba en el huerto del bebé tranquilo. A la vez que los armadores tienen el caño franco en los partillos. Ahí estaba el... El cementerio. Y entonces cuando lo quitaron, quitaron que hay muchos huesos. Bueno, los bares antes eran como... El mostrador. Cuatro sillas de madera. El rancho. El de Barcelona. Estaba por detrás. Ah, el Juanito del Están. Pues el petinero. Tadeo. Que llamaban el Meida Luna. Porque el mostrador estaba así, así. Y esto. Y los bares, pues había... El del Barcelona. Era Ana del Barcelona. Que tenía ahí un bar. Y otro bar era la ranchera. El ranchero. El peti ranchero. Ah. Y a donde se bailaba, que iba allí. Había como una... Como un patio, así. Era en cada puerto de Juanito Contrabando. La agua de los pozos. Mi madre tenía ahí un pozo. Que daba agua, pero no... No estaba muy bueno, muy dulce. Pero estaba para bañar la comida. El pescado. Jogaba la ropa. Había mucha gente a buscar agua para limpiar. De ahí, del pozo de mi madre. Para ver los pozos de Contrabando. Aquí había otro pozo. Aquí había la tía Joaquina. La tía... El tío Santo. Había otro pozo. Porque el pozo siempre tenía agua. Pero había un tiempo que como no paraban de sacar agua. Constantemente había veces que se secaba. Se quedaba con poca agua. Y luego en el invierno cuando llovía. El pozo se venía arriba. Más agua. Se secaba. El caño se secaba. Y venían a buscar agua aquí. El agua valía una chica, un cubo. Y una gorda, un canto. Había también uno más allá. Había otro que estaban las pilas. Había personas que se levantaban muy temprano. Para coger las pilas. Para que cuando vinieran. No tener para abajo. El agua. El agua del pozo. De mi abuela. Por el de Amalia. Que lo tiene allí todavía. Yo con la barriga gorda. Un niño aquí agarrado. Y el cántaro aquí. Sí. Pusieron dos o tres grifos en la calle. Primero. En una tubería. Allá arriba pasé. Pusieron otro. Dos o tres grifos. Y ya las mujeres de ahí. Corían agua. Por ahí. Por así. Y la luz llegó del año 48. Ocho por ahí. O quinqué. El quinqué. El quinqué. Un carburador que tenía. Su madre tenía un carburador. Carburo. 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 Los echaba allí. Pus. Y nombraba una cosa mala. Y a la luz no había. Eran quinqueles de azoy. Y si no, mariposas. La nombrábamos por las mariposas. La luz. Pues teníamos carburadores. Quinqueles. Vela. Y tenían las casas para lograrse un que encendía. Y un cristal arriba. Y esa era la luz que teníamos en casa. ¿Y dónde no la cocíamos bien con esa luz? La única que tenía un carburo era frasquito. Para la tienda tenía un carburo. Un carburo es un aparato. Como yo he visto los mineros. Las luces esas que gastan. Con una boquillita. Y una luz. Pues eso era. Allí, ¿no? La luz. Se pusieron allí muchas veces. En muchas casas. ¿Eh? Cuando estaba trabajando el chispito. Se desplagó el chispito. Se cagó. Hasta que ya viniera la luz del campo Canena. Me acuerdo cuando se puso la luz. El primer día que se encendió la luz en la Punta Corra. Uy, espera, ¿qué tenías? Me acuerdo. La vi en la casa de la Rosa. De la Rosa del Felipe. La madre de la Damiana. Cuando he visto aquella casa. La instalaron muy pronto. Lo que sea. Y por la noche. Pusieron una bombilla muy fuerte. De esos cintos vatios. Y cuando ya se hizo tener. Se encendieron la luz. ¡Oh! Todo el mundo miraba. ¡Oh! Que no es la luz. Era una maravilla. Pusieron una bombilla muy grande. Me acuerdo. Era una bombilla. De esa de muchos vatios. Aquí cuando vino la luz. Fue yo. Mi madre decía que se gastaba. No se entienda que se gasta. Que no va a ver para la noche. 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 Qué atrasada vivió. Venía la gente del campo. Del campo Canela. Y traían la meón moniato. Papas. Y lo traían en burro. En burro. Venían con el burro. Iban por todas las calles. Y iban vendiendo. Yo me acuerdo. Cuando venían los panaderos. A traer pan. Venía de Canela. Porque la panadería estaba en Canela. Y cargaba el pan. Un muro. Era un muro. Y traía dos angalías. A grande tiempo lavanda. Como dos cerrones grandes. Y la traía llena de bollos. Y iban repartiendo bollos. Repartiendo. Vendiendo. 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 Como no te estoy diciendo. Mi padre hay nombre. José Hernández Ruiz. Como José Hernández Ruiz. Como José Hernández Ruiz. Esto lo remedia. Y se quedó por hacer remedio. Al caer de daño. Y hizo muchos favores. Libró a mucha gente de muchas cosas. Y la pena que yo tenía. Cuando mi padre abrió la tienda. Y la persona que tenía. Que le pedía dos kilos de haba. Nomás que le tenía que dar uno. Porque tenía que dejar otro para otra. Y yo me venía. Yo me decía. Yo me voy. Y yo me daba muchísima pena. Y teníamos que ir a comprar casa roca en patera. Y allí íbamos una patera con un bote. Y a comprar la uva. El pan. Nos mandamos, ¿no? Y ya no. Iba con el tanto. Un frasquito. Y ya no tenía pan. No había panadería. Ya te digo. Pasábamos a los últimos. Había dinero. No había dinero. Aquí se pasaba. Un de estos dos bebés. Íbamos a comprar frasquitos. Que él tenía. Es la única tienda que había aquí. Y nos daba los mandatos. Hasta que viniera el arco de la mano. Si no cogía no le pagaba. El hombre también tenía que pagar. En fin. Y la tienda que tenía. Era la mojaquera. Compró el pan. Y muchas veces. Pasaba yo al río. Para ir a buscar pan. Y ahora mismo. Otro vez para allá. Llegaba la época que. Que abastece mucha gente. Tú necesitabas. Un kilo para tu casa. Y no te podías dar kilos. Te tienen que dar. Un kilo y medio. Y a tu pobre. Le dejaban un kilo. Nosotros comíamos. Por frasquito. Comíamos en la tienda. Lo daba fijaos. Hasta que. El padre de la armadrava. Se la daba. Se la daba. Conforme la traía. Se la daba. Pero cuando venía el dinero. De la armadrava. De la armadrava. A pagarle. Lo repito. Se pagaban. Si sobraba algo. Que le había pagado. La trampa que le debía. De los cinco o seis meses. Que estaba. El marido para allá. Para armadrava. Y aquí. Todo el mundo. Hemos vivido con necesidades. La que tenía. No podía comprar. Porque estaba todo reaccionado. Pero. Yo vi mucha hambre. En la puta. Muchísima hambre. Muchísima hambre. Le pusieron las cosas. Tras racionadas. Con cartillas. Como la pobre que tenía la cartilla. O comía. Si venía el panadero. Le daba el pan. El que no. Tiene la cartilla. Porque. Iba con la cartilla. Fulana. Te queda. Queda con mi cartilla. Y me da algo. Para comer. Para que coma a mis hijos. Aquella que tenía dinero. Pues solo quedaba. El que se comía. Un cachito de carnacilla. Era el rey. Moerse personas. De hambre. De hambre. Aquí se han movido. Tres personas de hambre. Y yo decía. A mi hermana. Sasá. Que pasará. Que está llamando. La mamá. El papá. Que será. Y era porque estaba mala. Para hacer mi hermano Julio. Iba mi padre Canela. Andando. A dar con mi tía Ángela. Que la que partía. Una tía mía. A buscar mi tía Ángela. Y así nacía. Nacimos todos. Con mi tía Ángela. Nacimos en el campo de Canela. Y yo. El burro. Ya venía. El burro. ¿Cómo está? Ah. Ella traía. Ella se remancaba. Se ponía un delante blanco. Se lavaba las manos. Y ponía un cachacito con agua. Allí nacimos nosotros los tres. Aquí también nacían los niños así. Con Amalia. Con Amalia. Yo tengo seis. Pero había dos. Esta la santera. Pero yo tengo seis hijos. Y cuatro. Con Amalia. Pues ya yo de mi Manoli. Y mi Aje. Tuve que ir a la rutina. Porque ya aquí no recogía nadie los niños. Era mejor ir a la Cristina que ir al otro. Porque ya había carretera. Y aquí la hacían yo. Con la zona. Había que ir andando. Y mi madre. Y la difunta de la madre del león. Amalia. Que eran las que se dedicaba aquí a partear a la gente. Aquí no se iba nadie ni para Llamonte ni para La Higuerita. Aquí eran las dos. Las que parteaban los chiquillos. Mi suegra era la partera de aquí de La Punta. De Somalia. Y luego la llevaban también para el campo de Canela. Y para Canela. Venía a buscar en un caballo. Tenía que estar un día o dos en Canela en el campo parteando por allí. Había veces que le regalaban. No como ahora que le regalaban. Por ejemplo, si era gente que podía, pues le daban pollo o patatas o las cosas de los del campo. No tenía carreras. Más que sus manos. Pero tenía mucha inteligencia. Mi madre me parteó a mi cuatro hijos. De los cinco que tengo, me parteó cuatro. Yo sola que parí sola a mi hija. A mi Juani. La tuve sola a las 3 de la mañana. Solita. Con mi hijo con 6 años. Y no vino nadie a asistirte. Vino la disfruta de las terrubias a cortarle a mi hija la garganta. Ya estaba mi hija en el mundo. Que no te he contado cuando mis suegras de Ibarcampo montar el caballo a partear, eh. El padre de ella no la enseñó nadie. Pero ella sabía más que la que tenía título. A mí me parte a mi suegra de los 9-6. Aquí en mi casa. Llamaba a la vecina. Para que viniera a preparar la pancana y el agua. No paraba al niño cuando naciera. Y se iba. Moría de parto. Se iba a mi marido. Niña, voy a ir a mi madre. Y se iba para la mar. Se iba. No se quedaba. Es que antes los hombres no entraban. Ni los chiquillos ni nanos como ahora. No. No entraban en las casas cuando las mujeres estaban pariendo. Los hombres no entraban. Ni los niños tampoco. Estaban en la habitación. O la partera y alguna vecina que tuviera más confianza. La radio era de batería. Cada semana así. Tenía que llevar la batería y la Cristina. Y se la ponía 24 horas a cargar. La traía a cargar. Para enchufar la radio. Y íbamos la gente. Nos poníamos en la puerta. Él sacaba la radio. Era un aparato así. Lo ponía allí en la puerta. Le daba voz. Y toda la gente. Así se sentó en la arena. Ahí nos sentábamos. Escuchando la radio. La primera televisión que vi. La línea es Rancho, me parece. Pepe Ranchero. Y ese hombre compró una tele. Se veía con mucha interferencia. Pero, ¿cómo está la gente ahí adentro? ¿Cómo está la gente ahí adentro? ¿Cómo está la gente ahí adentro? ¿Cómo está la gente adentro? ¿Cómo está la gente adentro? ¿Cómo está la gente adentro? Y fuimos a Isla. Y entramos en un bar. Y había uno allí. Que pidió no sé qué. Y era una cosa negra. Y era Coca-Cola. Yo no la había visto nunca. Yo creo que el primer coche que vino. Era en el que era un CA 600. Un CA 600. Claro. Los chiquillos cuando veníamos. 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 Venía el coche y lo toreábamos. Como si fuera un toro. El coche. Ahí va el coche. La tía le dijo. Mira. Sobrina. Está solo. Júntate con él. En tu vida te das cuenta que él cayó. Cayó en la trampa. Cayó. Porque teníamos una juntañita de gente. ¿Qué te dijo tu madre? Me dijo. Mamá. ¿Dónde me ha puesto esta noche? ¿Dónde te ha puesto esta noche? Me acuerdo que salimos a la puerta. Y nos mirábamos el uno al otro. Y luego nos fuimos a casarnos. Dice. Pues antes de ser un novio. Cuando te viajara con ese novio. Te pregunté. ¿Dónde te salvas la juntañita? La tía calera. Se llamaba la tía calera. Porque el marido le decía aricalero. El tío fue aricalero. Y algo. ¿Y dónde estábamos el tía calero? Pues la tía calera. Pues estará para ir. La tía calera. Dice que no. La tía calera. Claro. Era mujer del calero. Y como. Le quedó la tía calera. Y abajo. Cuando está esa retada más grande que hay ahí abajo. Ahí estaba el horno de ese hombre. Del calero. Cierro la carretera y el hombre tuvo que deshacer ese horno. Me acuerdo. Cuando nevó en la Punta del Moral. Fuimos hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Venimos allá para atrás de buscar. De buscar palos. De buscar palos. Para la bandera. Y dijo que ni parece. Que frío hace. Parece que va a nevar. Cuando me levanté por la mañana. Estaba todo loco. Era arena. Blanco completamente. De la nieve. Y duró bastantes días la nieve. El ocito sombrío. Ahí duró la nieve un montón de días. Llegó toda la noche. En el 1955. La rola marinera. Que ahora le llaman la gente aquí. La rola marinera. Es una rola distinta a la que se hacía antes. Porque la rola típica de marinera. Era con el carro de la sardina. Porque como no había tantas cosas como hoy. Y la economía no era muy buena. Pues entonces. Se cogía muchas sardinas. Y con el carro de la sardina. Que está riquísimo. Se hacía la rola parte. Que le llamaban. La rola parte. Y esa era la rola marinera. Que ahora se ha convertido. En la rola de marisco. De aquí de la punta del Moral. Pero esa era la rola marinera. La rola marinera. Nos fuimos todos al cabezo. Y paríamos un palo del pescado. Y yo. A llegar a la playa más. Una marea grande. Aquí hay una marea grande. Y que se iba a perder la punta. El que tenía un duro. Lo cogía en las alboratas. Y esto lo llevaba. Sacó un colchón. Para que estachó. Para montar la burra. Para llevarnos a los niños. Que va a subir la marea. Fuimos a una cuadra que tenía. De ellos que era el contrabando. Bueno. Los hombres venían. Dicen. Vámonos para abajo. A ver si va a subir la marea. Que va. La marea estaba igual. Pero ellos no estaban iguales. Ellos. Ellos. Cuando iban para abajo. Se metieron. Se metieron. Se metieron para arriba. Para arriba. Mujeres tranquila. Que no ha subido la marea. A cuartas horas. O a la media hora. Iban para abajo otra vez. Que la marea no ha subido. La marea no ha subido. La marea no ha subido. Tranquila. Que no ha subido la marea. Antes se llevaron toda la noche. Ponían palo. Y estaban todas las mismas. Siempre. Estaban todas las mismas. Estaban todas las mismas. Estaban todas las mismas. El bar abierto. Y el pescado de ellos. Pues sin un palo. A ver si va a llamar la marea de la cuenta. Y no. No. Y ya cuando eran las dos. Pues ya la marea va a estar. Maceaba. Y ya va menguando. ¡Chacho! Y la cabeza. Ya la marea. Para abajo. Y nosotros allí. En el barrio Juanito. Cuento contra el banco. Pues ya vamos a venir. Venga. 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 Oye, vamos a acabar en un barrio. Venga. Venga. Soñó la pared. La pared la tenía dentro ya. Justo, ya no podían más. La Virgen del Carme lo compraron los hermanos de los navegas. Mi madre. Mi tía. Mi tío Manuel. Mi tío Tadeo. Mi tío Joaquín. Mi tío Pepe. Esos son los que pusieron el dinero. Para comprar a la Virgen del Carme. Y don Antonio. Y San Antonio pidieron, fueron toda la gente, las casas que decían, los levanticos. Siempre ha visto como un pique que decía que la Virgen era de los ricos. Y los otros, los santos vinieron el día, no me acuerdo, fueron agosto, me parece que fue el día 12. Y entonces eso fue una fiesta aquí en la punta, que vino el obispo y eso era... Y me acuerdo también cuando vino el obispo, la primera vez que vino, que vino por la mar. Lo trajeron en un barco, el barco La Boya que le llamaba. Y ahí se atracó el obispo, ahí saltó. Y después se llevó para atrás otra vez con el barco La Boya. Y me iba a poner el obispo y se le reunió. Al cine, a ver la película de las 4 de la tarde y de las 10. Los mazos, las hembras, nos iban ahí. Íbamos a la alegrita al cine. Íbamos con bote. Dejábamos el bote ahí en la punta de Baste, en la punta del Caimán. Íbamos ahí, íbamos a hacer un cine de verano que había en Isla. Y cuando salía del cine, acá abogando. Para la punta otra vez. La diversión ninguna. Sí, la fiesta cuando venía, la fiesta del Carmen de Ila Cristina. Y se iba, a la alegrita, te iban a un bote. Y se metía una nortada que te moría de miedo. Había gente que lo que hacía era llorar de miedo que le daba de ir el bote. Y luego para la angustia, había que ir andando. Mira, te ponía aquí una chancra. Te llevaba los zapatos en una bolsita. Después te ibas al otro. Dos gotas había. Uno aquí en este de canela y otro en el de ayamonte. Pues allí te dejaban una casita que había una gente que le decía el Paco Lanchero. Te quitaba las zapatillas. Te limpiaba los pies. Y ahí te ponían los zapatos. Y íbamos andando. Cuando terminábamos la fiesta, las dos, las tres mañanas, andando para atrás. Andando para atrás. Y íbamos todo empangados. Todo eso, que reventadura. Que reventadura. Y se hacía de noche el camino. Perdíamos. Nos perdíamos. Muchas veces nos perdimos, ¿verdad? Jugábamos a la escondés. A la guillarda. Hacíamos un hueco en el suelo y poníamos una guillarda. Y después cogíamos un palo más grande que la guillarda y la goleábamos. ¡Pum! Y tú tenías que ir en busca de esa guillarda y tirarla de donde caía. Y si le daba el hueco con el palo, ganaba el juego. El día de San Juan nos íbamos al campo a los morales que había ahí y nos hinchábamos de mora. Claro, los amigos y los esos, cogían mora, te llenaban cosas. Pero cuando venías de poner mora, te iba a la bajamaja y te tiraban agua. Y te tiraban las manchas de las moras y todas esas cosas. La primera fiesta era sacar a los santos por la puta. Yo me acuerdo que hacía una verbena, uno que ponía con un piano. En la puerta de Juanito, el contrabando que era el rescate. Y ahí, a la tarde de Banuevo, tenía uno de grita con una cornita. Cuando por la fiesta de San Antonio ya, esto ya, yo me acuerdo de la primera fiesta que se hizo aquí, que se hizo ahí, donde estaba la palmera esa, donde tiene la Ana del Simón, que va del contrabando, ahí se hizo la fiesta, primero. Y trajeron música y todo, me acuerdo, y le trajeron música. Y después ya empezaron a hacer la fiesta, mucho más tarde ahí, donde vive el zumbo. Tu tío, tu tío Pascual, tu primo Pascual. La Fara tuvo muchísimos años sin Rífacer, muchos, muchos, muchos años. Las varas siempre han estado en Calatita. Que a mi tía Lola siempre ha estado la vara de la Virgen. Y el de San Antonio estaba en la iglesia, porque era de toda la gente. Entonces ya el primer año que se dijo de sacar, ya se empezó a rifar las varas y ya fue otra cosa. Pero estuvo muchísimos años, mucho, más de 20 o 30 años. Eso no hace tantos años que se empezó a rifar. Un taco así, y ahí clavaban una puntilla. Y mi padre, ahí era, mi padre era lo que no había, vamos, qué lástima. Lo del taco, mi tío Martí, tenía un taco, era una madera muy dura. Para que se pusiera más duro lo metía en el pozo y se ponía duro para clavar puntillas. Y de tres martillazos había que clavarla. Si la clavaba de tres martillazos te daba un premio, un puro. O te daba, pero si no la clavaba, perdía, no sé si perdía una peseta en aquella. Era como una chica. ¿Y lo utilizaba cuándo? ¿Cuándo? En las fiestas de la punta. En las fiestas de la punta lo utilizaba. Lo llevaban para abajo. ¿Y montaban a los críos? A los chiquillos. Tal vez que metaban los chiquillos con ellos, porque Martí, vamos a la lancha. Y cogían los de cinco y... ¿Y lo montaban ahí? Y lo montaban. En la vida de antes era muy dura, muy dura. Claro. Ahora, había la tranquilidad que no había hoy. Porque una madre antes podía estar tranquila por su hijo. Pero hoy no. Hoy es rica, la punta es rica. Era una pena. Era otra vida. Era otra vida. Era otra mentalidad. Era otra clase de cosas. Era otra vida. Era otra vida. Era otra vida. Era otra vida.